Una de las cosas que ya se empieza a preguntar la gente, los mentideros de la Villa y Corte, es quién será el siguiente. Porque el aparente sacrificio de Ábalos no es bastante para contener la catarata de escándalos. Y ya se barajan dos nombres como siguientes sacrificados. Uno, el ministro Torres, anterior presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, y otro, Francina Armengol. Miren lo que decía este respecto Pepa Millán, la portavoz de Vox. Una de esas personas implicadas es la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Nosotros exigimos su inmediata dimisión y su puesta a disposición a las autoridades judiciales para que colabore en el esclarecimiento de este caso de corrupción que, como digo, cada vez salpica a más personas. Francina Armengol cuenta con un historial que ya la inhabilitaba para acceder al cargo de presidenta del Congreso de los Diputados. La tercera autoridad del Estado que se ha visto envuelta en casos tan sumamente graves como ese encubrimiento de los casos de las menores tuteladas y que habían sido prostituidas en Baleares. Con lo cual, la presidenta del Congreso de los Diputados no puede seguir en su cargo ni un minuto más. En el caso de Francina Armengol es que se junta todo. Su historial con el caso de las menores tuteladas y prostituidas. Ahora la implicación en el caso de las mascarillas. Y encima es que, en el caso concreto de Baleares, las mascarillas que llegaron ni siquiera valían para nada. Se tuvieron que meter en un almacén y ahí estuvieron tres años porque eran inutilizables. Y eso también lo encubrió Francina Armengol. Y no solo lo encubrió que esas mascarillas eran inutilizables, sino que con posterioridad a haber certificado que eran inutilizables, cogió y recomendó a la empresa que se las había suministrado. Esta empresa es una empresa FETEN. Y dices, oiga, pero estamos aquí ante, no sé, se le va a acabar el número de artículos del Código Penal que ha infringido, ¿no? Sí, yo haría varias reflexiones, ¿no? Por un lado, efectivamente, cómo tenemos a la tercera autoridad del Estado, ¿no? Supuestamente implicada en la trama, ¿no? Cómo no sabemos si Mr. X es la segunda autoridad del Estado. Esto todavía no lo sabemos. No sabemos tampoco si lo vamos a descubrir, ¿no? Cómo Hacienda funciona como un reloj, ¿no? Vemos cómo las rentas de todos los ciudadanos hasta el último céntimo se lo cobra y se lo adeuda a tiempo justo, además. Siempre en plazos también cumple perfectamente para cobrar. Y, sin embargo, cómo efectivamente todavía no sabemos el número real de personas que murieron en nuestro país. Esa sincronización como un reloj que existe en Hacienda, sin embargo, no existe en la coordinación con las comunidades autónomas para algo tan legítimo y tan importante como saber el número de muertos que tuvimos en nuestro país en el periodo en el que esta gente se enriquecía. Y ahora sí es verdad que discrepo en cuanto a que sea un problema exclusivo del PSOE. Yo creo que es no solo del sistema, sino que hemos visto como también hay gente del Partido Popular en gobiernos, tanto de pequeños ayuntamientos como en el caso de algunas comunidades autónomas como Madrid, que todavía no sabemos verdaderamente, ni sé tampoco si los llegaremos a saber, lo que ha sucedido o no con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que es incomparable con lo que estamos viendo que ha sucedido con el Consejo de Ministros, ciertamente, pero es algo que ha estado sucediendo con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista en muchísimos sitios de España. Yo creo que los ciudadanos deberían conocer la verdad de lo que ha sucedido. Pero no solo eso, sino que lo que me lleva a mi tercera reflexión, ¿qué es lo que sucedería eventualmente en las urnas? ¿Hay millones suficientes a los medios de comunicación para tapar todos esos millones que se ha robado a los españoles en el peor momento o de los peores momentos de su historia? ¿O no los hay? ¿Pasará factura o no pasará factura? Le respondo yo. La campaña de Salimos Más Fuertes, donde todos los medios de comunicación abrieron con aquella portada, se pagó en las mismas fechas en que estaban robando como cerdos el dinero de las mascarillas. Con lo cual, pues, hombre, este gobierno será un gobierno de golfos, pero de tontos, ¿no? Por supuesto que habrá dinero para regar a los medios de comunicación. Ahora, ¿tienen los medios de comunicación a estas alturas? Los medios de comunicación tradicionales. ¿El poder suficiente para tapar las noticias? No, ya no. No, porque efectivamente, como bien dice don Luis, no están ya solo esos medios, ese monopolio hace tiempo que acabó. Es decir, ahora hay medios, otros medios, nuevos, más nuevos, más recientes, pues, no, porque están cubriendo bastante bien, entre ellos, The Objective, que es el que destapa ya su director previamente en Vox Populi, creo que en el año 2020, ¿no? Y luego ya continúa la investigación en The Objective, que es del cual es director ahora mismo y tiene una cantidad de documentaciones. Se están publicando cosas. El caso de los avales a E-Europa. Es que hay un negocio de mil millones de euros que nadie va a justificar o a aquel rescate de Plus Ultra, esa compañía que de repente dice, bueno, ¿y por qué rescatan a esta compañía con esta pila de millones? Cuando recordemos que se desestimó dotar presupuestariamente un nuevo tratamiento de Lela, de la enfermedad de Lela, que eran 32 millones de euros. Y aquí estamos hablando de centenares y miles de millones, ¿no? Yo creo que, no sé si Mr. X caerá o no caerá con este follón. Yo no sé si esto, como comentábamos antes, al principio del programa me comentaba Rocío, si hay un techo para la corrupción. Yo creo que hay una, no sé si hay un techo, pero ya lo hemos vivido otra vez. Cuando el felipismo parecía inexpugnable, al final no cayó ni siquiera por el gal, ni por cosas de esas, cayó por la corrupción, porque empezó a percibirse que estábamos en manos, dicho castizo, de desgarramantas. Entonces, se tolera un poco las cosas chuscas, ¿no? Como el Tito Berni, como ir de fulanas y tal, porque la gente dice, bueno, es que vaya golfos que son. Pero cuando empieza la gente a percibir, las personas empezamos a percibir que el robo es un latrocinio a gran escala y sistemático sin ningún tipo de pudor, porque estamos hablando, como bien decía Rocío, del momento más duro con la gente muriendo, ¿no? No sabían contar los muertos, pero sí contaban los millones de las mascarillas. A eso sí estaban. Yo creo que sí. Nunca es suficiente. Es decir, conseguir un vuelco total, absoluto y radical, nunca es suficiente. No ocurrió entonces, seguramente no ocurriría ahora. Pero yo creo que sí es el suficiente como para invertir, por fin, si se hace bien desde el otro lado, para invertir y acabar con este gobierno de esa atrapa. Sí, ojalá tengas razón, ¿no? Lo que pasa es que, al final, es que tampoco se me ocurre qué más cosas pueden suceder, ¿no? Y a la luz de las últimas... No desafíe el Partido Socialista que la sorprenderá. Madre mía. Madre mía. Pero es verdad que ya estábamos en una situación inverosímil, ¿no? O sea, ya habían sucedido cosas que nos colocaban en una situación absolutamente surrealista, ¿no? Las últimas elecciones nacionales vivimos como el Partido Socialista volvía a revalidar con millones y millones de votos después de haberse conocido como con una trama con el Tito Berni en el propio Congreso de los Diputados se extorsionaba empresarios, se iban, mientras la gente estaba encerrada en sus casas, decenitas al Ramsés y con sus correspondientes fiestas con cocaína, etc., ¿no? Y nos colocamos en que se revalidan esos millones de votos. Para volver a sentarse en las sillas azules, observamos cómo se pacta con un puñado de mafiosos otorgarles privilegios a cambio de sus votos con el tema de la ley de amnistía, ¿no? Cómo se nos olvida... Bueno, no se nos olvida. Yo creo que ya son tantas cosas que es imposible mencionarlas todas, ¿no? Cómo Francina Armengol, también, esa tercera autoridad del Estado, ha sido una de las cabezas de la gran estafa a los españoles y de la gran ruptura del Estado de Derecho que está suponiendo la ley de amnistía. Pero yo no sé hasta qué punto, porque sí, estoy de acuerdo con que se ha roto el monopolio mediático, con que el oligopolio mediático tiene a alguien enfrente, con que existe una resistencia mediática, con que está en las redes sociales, con que ya no es tan fácil taparlo todo solo con millones. Pero aún así, volvemos a tener los votos revalidados del... Se lo pongo con un ejemplo, doña Rocío. En las cárceles de cualquier país del mundo, pues hay todo tipo de criminales. Llegan allí y entonces, pues lo más normal es que entre ellos, al final, pues lleguen a entablar conversación. ¿Y tú qué has hecho? No, pues yo he desfalcado un banco. No, pues yo robé a una anciana por la calle. Puede haber criminales que han hecho cosas terribles y entre ellos, de partir y aceptarse. Pero si llega algún tipo especial de criminal a la cárcel, alguien que le ha hecho una barbaridad con un niño pequeño, algún violador en serie de mujeres, entonces lo más probable es que no sea muy bien recibido, ni por criminales que han hecho cosas terribles, ¿no? Hay ciertas cosas que son intocables. Y en el tema de la corrupción, no es tanto la corrupción en sí, porque tiene razón, yo creo, don Javier Venegas, que tendemos los españoles por la cosa de la picaresca tradicional adicionada. Este, qué golfete, fíjate, se iba al pub d'Angelo con el dinero de los contribuyentes. Entonces, la gente tiende a disculpar como picaresca, choriceo, ese tipo de cosas. Eso es una cosa. Pero otra cosa, ya una trama organizada para mientras la gente moría, enriquecerse, ¡buf! Ya no hablamos de robo, hablamos de otra cosa. Hay que ser enormemente malo, enormemente malvado para enriquecerse en esas circunstancias concretas y con ese tema concreto. Si hubiera sido una trama de corrupción de, yo qué sé, el trigo, la compra-venta de trigo, pues quizá, aunque tuviera el mismo volumen, quizá no escandalizaría tanto. Pero el hecho de que se traficara con las mascarillas, y ojo, vamos a ver si eran solo las mascarillas, vamos a ver qué pasa con otros suministros. Luego ya no había que llevar guantes, luego... Vamos a ver otros suministros médicos. A mí me indigna mucho. Yo creo que sería justicia poética que Sánchez, que se creía a salvo ya de todas las perrerías que hizo durante la pandemia, cayera a posteriori. Es decir, tuviera verdaderos problemas para seguir adelante por culpa de la COVID. O sea, sería justicia poética, porque yo creo que debía haber caído con la COVID. O con las tres sentencias del Constitucional. No, no, pero simplemente decir, si tienes razón, Rocío, si las sentencias... Porque al fin y al cabo, también las personas dicen, bueno, una sentencia del Constitucional, ¿y qué? No pasa nada, no hay consecuencias políticas, ni, por supuesto, legales, ni nada, ¿no? Entonces la gente dice, no será tan importante que sea inconstitucional, ¿no? Porque al fin y al cabo, si lo fuera, tendría que ocurrir algo, ¿no? Entonces hemos vivido en una especie... Es decir, es que hay que recordar, y es duro ahora que ha pasado un tiempo, yo creo que conviene acordarse que mientras nos encerraban y nos privaban de derechos con un criterio ese de los expertos, que el Comité de Expertos, que nunca se evaporó como... No existía, no existía. Se desvaneció como humo, ¿no? Casi de forma, dicho de forma homérica, ¿no? Pues estaba saliendo a aplaudir a los balcones y a cantar y a bailar. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que nos han perdido completamente el respeto. Que los políticos, estos, como decía Rocío, pues los que se han apropiado de las instituciones, las que las han colonizado y hacen estos macronegocios a una costa del sufrimiento e incluso de la muerte, pues nos han perdido el respeto y yo creo que esto tiene que acabar. Y tiene que acabar porque don Luis dice que hay unas cosas que hieren profundamente y esta es una de ellas. La cuestión está en romper, si somos capaces de hacer que eso rompa el mecanismo de desconexión que utiliza Sánchez. Es que si no estoy yo, viene la derecha.